Buenas, ¿a quién busca? Usted. Usted es la señorita Gracia. ¿Queréis? De nada. Usted es... Eh, Celedonio. Celedonio y Pampañaupa. Soy sobrino de mi tío Emiliano. ¿Así que eres pariente del señor Emiliano y la señora Chabela? Mis tíos son, pues. Ah, pero ellos ya no viven acá. Se han ido a Bancai. Claro que lo sé, señorita Gracia. Bueno, entonces búscalos allá. De Bancai me vengo, claro que los vi. Con su hija que encontraron. Pero no se parece en nada. Mi tía Chabela, bien buena moza, había sido de chica. Pero la Hermelinda, no sé de dónde salió así. Bueno, entonces no entiendo. ¿A quién ha venido a buscar? Mi tío... Mi tío Emiliano... ¿No le habrá hablado de mí, señorita Gracia? Ay, no. Disculpa, Celedonio, pero creo que ha habido un terrible error. ¿Cómo qué error? ¿Acaso usted no es la señorita Gracia? Aquella muchacha que la dejaron triste llorando cuando su novio el platudo la dejó por una chica bien buena moza y bien despachada, pero que anda medio calata. Bueno, no. O sea, sí. Pero no soy exactamente la señorita Gracia. Mira, no quiero hablar contigo de esto. Lo siento, Celedonio. Me va a disculpar, señorita. Es que mi tío me mandó que viniera a Lima rapidito. Me dijo que había una chica cazadera muy bonita y que andaba esperando un chico bueno, noble y trabajador, pero... Pero si no es usted... No, no, no. Yo no estoy buscando marido, Celedonio. Lo siento. Disculpa. No, no, no. Las disculpas son mías. Mil disculpas, señorita. No se preocupe. Yo seguiré buscando. Con permiso. Serán muy buenos los compañeros, pero ¿por qué tiene que hablar el señor Emiliano de mis cosas? Y encima me manda el sobrino y yo le dije perfectamente que no tenía nada con nadie. Pobre chico. Se vino hasta Lima. Y sigue preguntando por mí. Y encima le dio mi foto. Claro que ya te estoy diciendo de todas maneras es ella, es la Grace. Gracias, me dijeron. Capaz es otra. Tú eres terco, ¿no? Esta es la Grace. Padrecito, véngale. Mira esto. Dime, Félix. ¿Quién es esta mujer? Grace, pues. ¿Quién va a ser? ¿Ah, no? Padrecito, bendición. Bendición, hijo. ¿Quién te dio esto? Sí. ¿Quién te dio mi foto? Grace, esta no es tu foto. No dio, me lo dio. Para encontrarla, pues, señorita. Pero si el padre dice que es... Usted debe ser, pues, señorita. Pásase, Leonio. Muchas gracias, señorita, gracias. No soy gracias. Ya, dime como quiera. No se moleste, señorita, gracias. Mire, le he traído algunos presentes de mi tierra. No estoy molesta, pero... quiero que sepas que no estoy buscando marido, no. ¿No? Pero mi tío me dijo que la habían abandonado como un trapo viejo y que la habían dejado triste y llorando, señorita. Bueno, no importa lo que te dijo tu tío. Yo estoy bien. No necesito que nadie me console. Gracias. Ah, orgullosa había sido. Eso también me dijo mi tío. ¿Hay algo que no te haya dicho tu tío? Sí. No me dijo que era tan bonita, señorita. Yo nunca había visto a una chica tan linda como usted. Gracias. De verdadcito, señorita. Es la purita verdad. De todas las muchachas que he conocido, nunca había visto a una señorita tan linda como usted. Aunque la Rosamelva también se ha puesto bien guapachosa. Toda gordita ella, bien buena moza. Pero no, pero usted es mucho mejor, señorita, gracias. Sí, mucho mejor. Ni en su foto sale así tan bonita. Ay, no es mi foto. Mira, no quiero ser grosera contigo, pero de verdad, no quiero nada con nadie ahorita. Nadie, nadie. Eso también me dijo mi tío. Que no iba a ser tan fácil. Ni fácil ni difícil, simplemente no. Por eso le he traído miel de abeja. Que chagarre no te dejan. Gracias, pero yo no quiero. Quesito. Tampoco. Le he traído chicharrón y pancito. Por favor, pues. Y le he traído un quesito peludito, bien chapocito todo. Uy, ya se fue al baño. He puesto nerviosita a la señorita Gracia. Uy, hombre, pude, pude. Y yo me voy para adelante. Y luego a un giro, un giro muy rico, muy rico, muy rico. Uno, dos, tres, cuatro. Venía por aquí. ¿Qué pasa, sobrina? El señor Emiliano me metió en un lío. ¿Cómo? Mandó a su sobrino a conocerme. ¿El sobrino de los Pampañopas? Sí, el Celedonio. Le contaron que estaba triste por lo de Nicolás y vino desde Abancay para verme. Ay, pero qué romántico. Ese chico debe tener un corazón súper puro. ¿Te imaginas? Cruzar el Ande para venir a buscar a una chica dulce, sola, bella. Es más, sin saber que eres bella. Bueno, le dieron esto. Ay, sobrina, bueno, ya sabes lo que opino sobre tu peinado y esas jalditas que tienes. Tía, por favor, no te burles. ¿Qué voy a hacer? Estoy en la sala esperando. Me ha traído mote, chicharrón. Ay, mi Dios. Qué rico, chicharroncito de Abancay. Por favor, por favor. Bueno, Grace, lo que he aprendido en todo este tiempo es a no rechazar una propuesta de amor. Ese chico debe ser sencillo, humilde, tierno y por lo visto se ha interesado en ti. Tú ya tuviste un príncipe, Grace. ¿Y qué te hizo ese príncipe? Le importaste tres rendos pepinos y te dejó por otra. Tampoco fue así. Ah, por Dios, por Dios, Grace. El Nicolás sabe que es bien bonito, ¿ya? Y por eso no te valoro. ¿Qué quieres hacer con un chico que sienta que te hace un favor al estar contigo? ¿O estar con un chico que te quiera de adevera? Que te respete, que te mime, que te trate como si fueses una santita, la cual tiene que adorar. Sí, pero este chico no me gusta. Este chico se parece a mi papito. Y mira mi papito con mi mamita cuánto tiempo están juntos. Ay, voy a echarle un ojo al Celestino. No, no, no. ¡La mima! Ay, no. Ay, qué locura. A ver, ¿dónde estás? Sala. ¿Qué? Sobrina. Sobrina. Escúchame. Este es el plan. Este es el plan. Mira, yo lo voy a distraer. Lo voy a distraer y tú sales por la otra puerta, ¿me entiendes? Y corre, corre, corre. No mires hacia atrás por nada del mundo que quieras beber agua y tengas mucha sed. Corre. Caída la noche encontrarás un teléfono. Agarras y me llama por teléfono la tía Tere. Yo voy a tu rescate y busco a alguien, ¿entiendes? Pero corre. Tía, no lo puedo dejar ahí sin decirle nada. ¿Tienes otro plan? No. ¡Entonces! ¡Huye, Grace! ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye, Grace, esto es terrible! Yo no sé cómo abanecarlo. Estoy muy nerviosa. Por Dios. ¡Huye, Grace, corre! ¡Huye, Grace! ¡Huye, Grace! ¡Huye, Grace! ¡Huye, Grace! ¡Huye, Grace! ¡Huye, Grace! Gracias.